Los bomberos del consorcio de Gran Canaria intentan excarcelar el cuerpo de la conductora que ha quedado atrapado tras precipitarse por este desnivel de la Gran Canaria 2. Según testigos oculares, la conductora comenzó a tener problemas unos metros antes del lugar donde terminó volcando. Cuando miré para un lado vi como que en la parte de atrás del coche había una llamarada de fuego. Pues nos quedamos mirando, debemos frenar el coche y a la vez la mujer intentaba frenar el coche contra la valla, como que el coche iba acelerado. Lo confirma la Guardia Civil, quien en su atestado recoge que tras chocar dos veces contra el quitamiedos, la mujer intentó reconducir la trayectoria del vehículo. Yazael se dirigía a su puesto de trabajo cuando intentó socorrerla. Pregunté a la mujer que seguía con vida y le pregunté que si podía parar el coche, paró el coche, porque el coche se iba acelerado. Le pregunté que si estaba bien, estaba bien, estaba bien. Cuando bajémos abajo ya estaba el coche enteramente carcinado. A las 7 menos 10 de la mañana, el 112 activó los recursos de emergencia. Los agentes de la Guardia Civil lograron romper los cristales, pero no fue posible acceder hasta la conductora. Los bomberos extinguieron las llamas y los servicios sanitarios solo pudieron confirmar su fallecimiento.